Rápidamente vamos a ver síndrome medular lateral o síndrome del vulvo raquidio lateral que es oclusión de la arteria cerebelosa posteroinferior o en inglés es la pica posterior inferior cerebelo arteri entonces esta le da sangre a los pedúnculos cerebelosos inferiores y al vulvo raquidio entonces vamos a poner el vulvo raquidio aquí lo estamos poniendo abierto así está aquí tenemos el núcleo vestibular aquí los pedúnculos cerebelosos inferiores aquí el tracto hipotálamo espinal descendiente o sea las fibras simpáticas que van descendiendo hipotálamo espinal y ascendiente el espino talánico dolor de temperatura para la cara del lado contralateral aquí tenemos las pirámides cortico espinal contralateral aquí tenemos el hemisco medio contralateral aquí lo más medial va a ser el núcleo del hipogloso luego el núcleo dorsal motor del vago y luego el núcleo del tracto solitario aquí tenemos el tracto espinal del trigémino que lleva dolor y temperatura de la cara y aquí está el núcleo espinal del trigémino y aquí tenemos el núcleo ambivo que recibe fibras del noveno, décimo y onceavo pares craneales entonces un daño a la parte lateral del bulborraquido se presenta con este daño así entonces estamos dañando el núcleo vestibular núcleo vestibular que se presenta con dijimos si el sistema vestibular del lado derecho está activado los ojos ven hacia el lado izquierdo si se daña entonces los ojos ven hacia el lado ipsilateral a la lesión y luego se corrige rápidamente hacia el lado opuesto de la lesión entonces es un nystagmus con fase lenta hacia el lado ipsilateral de la lesión y fase rápida hacia el lado contralateral de la lesión y a lo que llamamos un nystagmus derecho o izquierdo esto está indicado por la fase rápida entonces es un nystagmus que se desvía contralateral al lado de la lesión contralateral a la lesión luego daño a los pánculos cerebelosos inferiores produce ataxia de la extremidad ipsilateral porque el cerebelo se cruza doblemente luego daño al hipotálamo espinal que va descendiendo el paciente tiene síndrome de Horner hemianidrosis, miosis y ptosis parcial daño al espino talámico se presenta con disminución o pérdida de dolor y temperatura de la cara, del cuerpo cuerpo contralateral a la lesión y al espino talámico al espino trigeminal es disminución de dolor y temperatura de la cara ipsilateral a la lesión porque aquí la vía nos ha cruzado aquí tenemos el espino talámico que viene primero en el ganglio de la raíz posterior hace sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando los axones de la segunda neurona se cruzan al lado opuesto asciende y es este tracto que estamos viendo que tiene información del lado contralateral pero aquí en la cara tenemos el ganglio del trigémino está ahí donde está la primera neurona desciende el axón por el tracto trigémino espinal y ahí hace sinapsis y luego se cruza al lado opuesto entonces nosotros estamos dañando este tracto hipotálamo, este tracto trigémino espinal que no se ha cruzado entonces por eso el paciente tiene pérdida de dolor y temperatura contralateral de la extremidad y ipsilateral de la cara luego daño al núcleo ambivo produce ronquera disfagia la úvula se desvía hacia el lado contralateral de la lesión y el paladar se cae ipsilateral a la lesión ya en otro vídeo tenemos específicamente el porqué se presenta así un paciente con daño al nervio vago y así o a las inervaciones del nervio vago y daño al núcleo del tracto solitario se va a presentar con disminución del sabor que pueda percibir el sabor porque en el núcleo del tracto solitario viene la información de sabor que la trae el 7 y el 9 para la lengua y bueno también ahí llega sensación visceral pero pues no se siente entonces un paciente con daño al vulvo ráquido lateral que es por oclusión de la arteria cerebelosa infero posterior y es síndrome de Wallenberg y se presenta con un histagmus vestibular contralateral a la lesión ataxia cerebelosa ipsilateral a la lesión pérdida del dolor de temperatura contralateral a la lesión para el cuerpo ipsilateral a la lesión para la cara y disminución en la sensación de bueno de sabor y paladar paladar blando caído ipsilateral a la lesión y óvula desviada contralateral a la lesión con la la lesión con la lesión con la la lesión